Nuestra necedad de destruir no tiene paz, tierra querida, porque el hombre ya no puede ver, está a punto de perder su propia vida. Y no dejes nunca de insistir, cuando no des más vuelve a insistir, eres el fuego, eres más, eres la tierra y su verdad, ameno sol, con fe. Che, estaríamos cumpliendo los 15 años ahora, ¿eh? Sí, cuántos momentos, cuántas canciones. ¿Y los viajes, jugón? Che, ¿y entonces qué hacemos? ¡Festejamos! Pará, pará. ¿Y cómo festejamos? ¿Qué hacemos? Yo tengo una idea. ¡Papá, pará, pará! Palapapa, fararala, para papapapa, para papapapa, para papapapa. ¡Dosos nos vistas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde caímos, Chicho? ¿Dónde caímos? No sé, pero yo estoy congelado ¿No te acordás por qué estoy congelado? ¿Por qué? Porque la heladera enfría tanto que enfría hasta el tiempo Por fin se vio Y que teníamos unas misiones de ir a buscar unos próceres en la historia argentina Pero no éramos nosotros los viajeros sindicados Viajamos por error Sí, y como viajamos por error Y ahora vamos a hacer otro viaje Yo tengo una idea ¿Qué? ¿Qué? ¡Hacer otro viaje! Pará, pará, pará ¿15 años de murga? ¡Claro! No me va a hacer viajar que me voy a emocionar Estoy como un choto llorando No digá esa palabra Lo que pasa es que parece que en la heladera También si uno mete un elemento en la heladera Te puede llevar a ese momento, ¿entendés? Y no sabés lo que encontré A ver, che Viaje por los últimos 15 años No suena mal, a ver, che ¡Mirá! ¡Uy! ¿Y ese? Es el bastón del mago del terror El mago del terror de marionetas ¿Te acordás? Sí, que me acuerdo ¿Vos te acordás? Manso Show, Manso Show Le cantábamos al poder Era hora de cortar los hilos del poder Porque el poder y las grandes empresas Manejan todo Y estamos... ¡Qué lindo tener el poder! Los hago presos del miedo Y los inmovilizo Sí, yo me acuerdo ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Hacen lo que yo quiero Marioneta, pon en tu boto y aguántate la que venga Primero prometen todo, después nos hacen la bicicleta Marioneta, son unos chorros que nos sueltan más la teta Las próximas elecciones, vamos a votarlo Pa' que demuestren que no es careta Y cambian de función, como de calzón Y al pueblo, que lo parta un camión, papá Pueblo argentino, la patria les demanda su participación para distribuir las riquezas Vos sos loco, que se la distribuyen entre ellos Marioneta, si jodes mucho seguro que sos boneta Y luego de utilizarnos, no dejan que interés con cabeza Marioneta, ellos del traje y nosotros el camiseta ¿Cómo no van a estar gordos? Si a los que afanan, si a los que afanan Le llaman dieta, ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mago del terror! ¡No, no, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está mago del terror! ¡Ya está! ¡No, es que está bueno tener el poder! ¡Pera, pera, pera! ¡No! ¡Estaban los santos! ¡Vamos, que hay que viajar! ¡Vamos, que hay que viajar! ¡Ven! 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 ¡Chicho! 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 ¡Pobre Chicho! La va a estar pasando re mal ¡Chicho! 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 ¡Salud, compadre! ¡Chicho! ¡Sí! ¡Salud! ¡Ven! ¡Chabón! ¡Claro! ¡Ah! ¡No queman! ¡Salud también! ¡Qué susto me diste, chabón! ¿A dónde estás? No, yo estaba bien. Lo que pasa es que me volví a buscar el bastón del mago del terror porque es lindo tener el poder. Pero bueno, me estaba por caer de la escalera, de la heladera, por la escalera y cuando estaba a punto de caerme, alguien me agarró así. Y me dijo no y me salvó a que no sabe quién. ¿Quién? ¡Mirá! ¡Aquíles! ¡Aquíles! ¡Aquíles de Momo Erectus! ¡Los dioses del Olimpo! ¡Sí! ¡El mismo! ¡¿Cómo estamos?! ¡Algunos los recordarán como Aquiles en Momo Erectus! ¡¿Cómo estamos?! ¡Che, feliz cumpleaños! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Che, escúchame! Me trajeron en representación, me mandaron porque fue difícil convencer a todos los dioses del Olimpo, ¿eh? Mira, te digo con lo que se mandaron ustedes en el 2005 cuando hicieron el espectáculo. Mirá, eso de venir a esta tierra a presenciar la miseria humana, fue bravo, che. No fue fácil, ¿eh? No quería venir a nadie. Y estoy hablando como Uruguay, che. Y le robaron la motoneta también. Era complicado esa época, ¿eh? Ay, y guardó hasta la ojota, mirá. No, todo de museo. Che, escuchame una cosa. Igual a usted le salía algo lindo, che, que era cuando usted transformaba la tristeza en alegría cantando. Sí, esa es la murga, digamos. Cuando finaban. Perdón, escuchame, sí, en serio, en serio. Y sabés con mi amigo, con mi amigo el Dionisio, ¿sabés lo que más a uno le gustaba? ¿Qué? ¡El vino! Ese amigo mío. Escuchame, ustedes tenían una cancioncita que hablaba del vino, una fiesta que hablaba del vino. La vendimia. Esa, esa la vendimia. ¡Ah, esa fiesta! La pasamos como los dioses. Miren lo que le traje. Señoras y señores, tengo el orgullísimo placer de presentarles a los robadores de Cuyo. No, robadores, robadores. Escuchame, ¿qué robadores ni robadores? ¿Otra vez están afanando acá en la tierra? No, pero no es el tema de la inseguridad. Lo que pasa es que ellos son de Cuyo y se llaman así, los robadores de Cuyo. Escuchame, ¿qué van a cantar? Esa canción que hicieron ustedes una vez en la vendimia. ¡Ah, Luján! No, el canto a vendimia, la marcha de la vendimia. Sí, la hizo la buena moza en el 2011. ¿Y el recuerdo de la gente es por la vendimia de la buena moza o porque se suspendió? No, no. Sí, qué mocos se mandaron, ¿eh? Lo veíamos de arriba nosotros. ¿Qué pasó? Esa vendimia para nosotros fue un escollo. Que la entienda el que quiera. Señoras, señores, se viene. Gracias. Treinta centavos la ficha, una miseria, compadre. Treinta centavos la ficha, una miseria, compadre. Hay que meterle parejo, mientras la pata se aguante. De la pata en la viña, el mosto se ha hecho mi sangre. Interminable jornada, de la mañana a la tarde. Enterrarse entre los surcos, bajo un solazo que arde. Hay que tomar el racimo, como una niña del playe. El capataz le rezonga, cuando algún grano se cae. Si la vendimia es de todos, y se festeja lo grande. Quiero ir a esa otra fiesta, que con justicia reparte. No quiere ni más ni menos, él solo pide su parte. ¡Salud! Y se lo merece. Escuchame una cosita, escuchame. Qué viejo tasa guata. Sí, ¿no? El pelo blanco, compadre. Escuchame eso que dice, cantan ustedes, la vendimia. La vendimia. ¿Es de todos? Bueno, sí, la verdad es que la vendimia es una fiesta popular, pero a veces... Sí, y se usa con excusas políticas, económicas. Y capaz que manipulan un poquito la vendimia, me parece, no me parece. Sí, sí, manipulan. Escuchame. De eso también ustedes cantaban en un espectáculo. Una que hablaba de la corrupción, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Me habían llamado? ¡Capitán! ¡No! Lo que pasa es que se puso mal el chalequito, mirá. Mirálo bien ahora. Sí. Mirá el perfil negro. Este, este, Raúl Mendoza, el de la moneta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hablaban de corrupción y, no sé, fue música para mis oídos. ¡Llegó justo! Señoras y señores, el orgullo de presentar primer programa de televisión hecho por Murga. Con ustedes, el programa llamado... ¿Es usted corrupto? Sí, no. La corrupción, mamá, la corrupción. La llevo tatuada en el corazón. La corrupción, nena. La corrupción tiene más de voto. Como extraño aquellos tiempos de la infancia. Cuando mami me mandaba al panadero. Me encargaba un kilo y me daba tres cuartos. Y los dos nos repartíamos el vuelto. La corrupción, nena. La corrupción tiene más de voto. Que me mira si la culpa no es del chancho, sino del que le da comida pa' que engorde. Pero si usted quiere mirarme unos mangos, le resuelvo cualquier cosa que le estorbe. La corrupción, mamá, la corrupción. La llevo tatuada en el corazón. La corrupción, nena. La corrupción tiene más de voto. Tiene más de voto que nuestro señor. Sácala. Bien, bien, bien. Bienvenidos al primer programa de televisión. Es un programa muy fácil sobre la corrupción. Consiste en lo siguiente. Asociación libre. Yo digo una palabra y ustedes, señoras y señores, tienen que responder lo primero que se les ocurre. Con ustedes, Aquiles. No, no, no. Sí, va a participar Aquiles. Y el señor, Raúl Mendoza. El de la moneta. Qué cara de garca tiene. Señores y señores, tiempo en el aire. Ya. Árbol frutal. Mi plaza de la Lajolima. Un peral. Manzana, papá. Cazador de roedores. Cupido. Cada rata hagan cazado. Un gato. Ratero. Ídolos del tenis. Eh, Zeus. No le ganaba, nadie. Nadie le ganaba. Eh, eh, eh. Del Potro. Ustedes no saben nada, ¿eh? Vila. Fuentes de agua. Eh, eh, la fuente de Aquiles. Bueno, la fuente, la fuente de los caballitos de Marley. Ahí en el... No, no. Ah, no es fuente. Chorro. La de Marley. Chorro. Adulba, adulba. Tiempo, señores. Escribano, por favor. El escribano va a dar las cuatro respuestas correctas de esta consigna. Adelante, por favor. Escribano. ¿Qué hace, man? ¿Cómo están todos? Bueno, voy a dar las respuestas correctas. Manzano Ratero, Vila Chorro. ¡Uuuh! Como era de imaginarse... Como era de imaginarse el que ganó el programa, fue el señor Raúl Mendoza. Escuchame. ¿Vos qué estás haciendo con esos billetes repartiendo y esa cosa? ¿Eh? Repartiendo felicidad. No, no, no. Yo soy el jefe acá. Además, vos, escuchame. El loco de la moto. ¿Está de patear la... ¿No arranca? Escuchame una cosita, ¿eh? No me grites. No, ¿qué no? Yo soy el jefe, el que manda, el manda más. Sí, que jefe, ni jefe. A mí no me hagas a venir a comprar, ¿eh? Ni con billetes, ni nada. Yo me he ganado traya con la sudor y la lágrima. Y mirá cómo queda, ¿eh? ¿Por qué no te las tomás? Mirá, te voy a decir una cosita. No te avergúes. ¿Sabés lo que estás haciendo vos? No, no tengo ni la menor idea. Y con esa actitud, estás diferenciando los ricos de los pobres. No, si acá no hay pobres. ¿Verdad? Ah, no, pobre. Los pobres, no. Los pobres son una plaga, una peste, una epidemia. Yo que sé cómo pararlos, erradicarlos y que palmen de una vez. Inventan la receta para que todos desaparezcan. Porque ya nos quita el sueño definir la situación. Ustedes no saben nada, si se acaba, quién labura para mí. Dicen un poco los tranquiles de qué vamos a vivir. Y aunque son ordinarios, siempre son como más necesarios. Y así nos quedan excluidos, sin un beso los tenemos bajo control. Hoy, esa mañana te despertará. Y descubrirás que con nosotros serás mejor. Hoy, esa mañana te despertará. Y descubrirás que sin nosotros serás peor. Esto no se arregla más, el mundo ya es así. Y no va a cambiar, será siempre igual Y ya ni lo sueñes, ya nadie más te escuchará Vas a quedarte muy solo Mirá, bueno, viajemos ¡Chicho! ¡Chicho! ¿A dónde habremos caído ahora? Mira lo que encontré ¿Quién soy? ¿Quién soy? Vení, este lugar yo lo conozco Acá donde llegamos, sí, yo lo conozco Mirá, aquello del fondo yo lo conozco Sí, esto es la playa de dependencia Porque ¿Quién no la conoce a la dependencia? Sí, bueno, este, igual Cuando yo sea presidente de la acera Lo primero que voy a hacer Por ejemplo Armar una orquesta, otra También Voy a pedir que todos los chicos tomen la leche rica que le prepara la mamá Cuando llegan a la casa y puedan ver los dibujitos tranquilos Muy bien, Juan, muy bien Pero mirá, Juan ¡Uy, está bien! Se está juntando gente, parece que hay una manifestación, Juan A ver, vamos a ver bien Vamos a ver bien Venimos marchando en paz Venimos marchando en paz Venimos marchando en paz Venimos en paz Y decimos, nunca jamás nos callarán Estamos hartos de ceder y perder Son tantas cosas que no están nada bien Falta el trabajo y en la calle no hay ley Y demasiados chicos sin escuela y sin fe Cuanto más destruirán Nunca más represión Solo buscamos luz Y un cielo un poco más azul Están vendiendo tu futuro y tu piel Somos esclavos mucho antes de nacer Han devastado el cielo, el bosque y el mar Como si todo fuera fácil de reemplazar Cuanto más destruirán Ya no habrá vuelta atrás Solo buscamos luz Y un cielo un poco más azul ¡Paz! ¡Ey, pere, 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 pere! ¡Pere, la tiempo que pere! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere, 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 pere! ¡Pere, pere! ¡Pere, pere! ¡Pere, pere! ¡Pere, pere! como no haber mirado en lontananza y darme cuenta del dolor del mundo. Hay tanta gente en un túnel profundo que ya las sombras tapan la esperanza. El que se crea salvo del villano, tarde o temprano caerá al abismo. Nos han sembrado tanto el egoísmo que ya no importa si muere una hermana. Fernanda. Laura. Inútilmente han derribado una estrella ya no tendremos su arrebato de sol. Inútilmente han restaurado la muerte aniquilando brutalmente una flor. Inútilmente han encendido una hoguera que se propaga incinerando el amor. Inútilmente han ensuciado el silencio que dice a gritos que no habrá más perdón. En este día de negra pena desde su cuerpo un ángel vuela no quiere irse, buscar respuestas se queda solo con su tristeza. en este día un ángel vuela desde su cuerpo de negra pena no quiere irse con su tristeza se queda sola, buscar respuestas. Inútilmente han derribado una estrella ya no tendremos su arrebato de sol. Inútilmente han restaurado la muerte que se queda solo con su tristeza. Inútilmente han encendido una hoguera que se propaga incinerando el amor. Inútilmente han ensuciado el silencio que dice a gritos que no habrá más perdón. Y para contextualizar con los espectáculos decimos, ni una menos. Nuestra necedad de destruir no tiene paz Tierra querida Porque el hombre ya no puede ver Está a punto de perder Su propia vida Y no dejes nunca de buscar y construir En el laberinto una salida Y no dejes nunca de insistir Cuando no des más vuelve a insistir Eres el fuego, eres más Eres el bien, eres su libertad En la tierra hay su verdad A pleno sol con fe Ábrele tu ser a lo que has olvidado Ya no busques fuera tuyo la respuesta Deja que la lluvia lave tu pasado Y corre hacia la luz Que tu caricia sea tu ofrenda Tu manera de matar la pena Y al fin brilla junto con el universo Y no dejes de creer En el amor Buenas noches Esta ha sido la primera parte de la murga Del festejo Les agradecemos su visita Ya tendremos un ratito más para hablar Simplemente queríamos agradecer A los que han pasado hasta ahora Raúl Reynoso en guitarra Federico Chavero en guitarra Pablo Azaguate en voz y guitarra Y a la murga que cumple 15 años También este año Que es las chicas Las murgas la mascarada Para ellas y para nosotros va este tema Que no cumpla feliz Que no cumpla feliz Que no cumpla la morga Que no cumpla feliz Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la morga, que lo cumpla feliz. La Buena Mosa nace allá por el 2000, nace de La Re Picante, que era una murga mixta que ensayaba la Escuela Popular de Teatro. Y salieron dos patas, una de las cuales fue La Buena Mosa, netamente varonil. Buscábamos una sonoridad para en aquel entonces parecernos a la murga uruguaya. Y hoy aquí estamos, hace 15 años, nuestro hijo o nuestra hija, depende de cómo lo miren, creció, aprendió a andar, caminó y hoy ya es adolescente. Hoy por hoy tenemos una pseudo-horizontalidad en la cual cada referente que tiene más información sobre ciertas áreas, como por ejemplo lo musical o lo teatral. Trae un modelo para que la murga ensaye y si se aprueba por el grupo y gusta y queda en el espectáculo, va para adelante. La dirección general siempre es del grupo. La idea del funcionamiento es integrar las distintas disciplinas que consideramos que tiene la murga. Desde lo visual, lo cantado, lo teatral, la puesta en escena, lo que es maquillaje. En nuestro caso también una parte del ensamble es que tenga sentimientos. Para mí, puntualmente, integrar la Buenamosa es algo hermoso desde el punto de vista humano e importantísimo desde el punto de vista artístico y lo que hacemos con la sociedad. La Buenamosa es algo que te permite desarrollarte como persona por todo lo que implica artísticamente y creo que somos como una muestra de lo que para mí sería una sociedad medio ideal, ¿no? Como tomar una pequeña muestra, así de laburo horizontal, absolutamente independiente, donde se generan cosas a través del intercambio, ¿no? Significa estar contenido en una gran familia, en un grupo de amigos que te acompañan las buenas, las malas, te contiene, digamos, te da lugar tanto en lo artístico como en lo social y relacional. Qué lindo pertenecer a un grupo así, que se pueda desde compartir una canción, conocer una canción, hasta llegar a hacer una nueva canción, juntos, poder cantarla juntos y expresar adelante a la gente eso, valor enorme. Mi gracioso es estar en un ambiente con tan buena onda. O sea, yo no paso tanto tiempo como ustedes en los ensayos, porque yo nada más maquillo, pero si estoy mucho tiempo así, cuando vamos de viaje, es mucha buena energía. Me ha traído muchos aprendizajes, me ha traído muchas satisfacciones y he tenido la posibilidad de conocer mucha gente que me ha enriquecido mucho. Estando en la Murga, aprendí muchos oficios que no sabía. Intercambiar opiniones, en aceptar, en proponer, emocionarse también con muchas situaciones. Somos una familia y se aprende mucho a convivir. Aprendí que hay gente que parece mala y realmente es muy buena. Gente muy seria, que es muy alegre y transmite mucha buena onda y te enseña y te apoya, te ayuda muchísimo. Tolerancia, tolerancia al momento de opinar, al momento de escuchar opiniones, al momento de participar. Aprendí a respetar otras ideas y que también respeten las mías. No es fácil, pero con el cariño que hay dentro de esta Murga, realmente se pudo lograr a la perfección. Es un aprendizaje enorme porque uno se ve desde todos los roles, puede ocupar distintos roles en un mismo momento. La primera vez que me calcé el traje de la buena moza y me pinté la cara para subir en Rivadavia, era un niñito con un juguete nuevo, lo cual se repite todas las vueltas que subo al escenario. Cuando llegas, te paras frente al micrófono, es impresionante. No hay una palabra para expresarlo. Cuando se prenden las luces, ese momento es emocionante. Es pleno, de disfrute pleno, con compañeros, con hermanos, entonces eso se siente mucho. De que empezás a pintar, de que te juntás, de que das el primer abrazo, hasta la retirada, que te quedás siempre con ese gusto de seguir cantando. Con esas ganas creo que esas son las emociones que uno va vibrando día a día. Y hablando de emociones, la última emoción, y creo que lo va a ser una emoción muy grande para mí, es que tengo la suerte de que a partir de ahora canto con mi hijo al lado, que creo que es una emoción que no se la da a cualquiera. Fue un sueño cumplido, por así decir, estar acá. Compartiendo con tus amigos, con un hermano tuyo que tenés al lado, y en especial yo con mi viejo. Me preguntaron en qué murga estaba, le dije en la buena moza, y automáticamente lo reconoció. Y para mí eso es una emoción muy grande, el que después de 15 años podamos, de alguna manera, ya estar en el registro de las personas. Que nos costó mucho esfuerzo, mucho laburo, y es una emoción que se mezcla también con un orgullo, con satisfacción, con alegría también. El barrio tiene que mirarnos. Por Dios, ¿qué es esto? Por favor, ¿qué te sois vos? Escucheme una cosa. Yo soy una vecina acá del barrio, y me dijeron que iba a haber música, entonces me vine rapidito para acá, y resulta que es una murga. ¿Qué es esto? ¿Dónde hay música? Por favor... Apa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cacho Zacardi? Ah, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo usted va? Bien. ¿Y a usted, señora? Usted... Señorita. Señorita. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Usted me va a explicar dónde hay música acá, si en la puerta vi que había una murga? Por eso mismo, señora. Señorita. Señorita. Disculpe. Eh... Nosotros como murga, ¿sí? Nos dedicamos a hacer música. Bueno, ponele. Tratamos de hacer música, ¿sí? Y también muchas veces como los autores no dan abasto con semejante murga... Sí, tiene que salir a robar, ¿y? Claro, hemos hecho covers, sí, hemos tomado canciones de otros autores y la hemos hecho murga. Por ahí un poquito algunos... Por ejemplo, ¿le gustaría un tango? No me digas que hacen tango. Pero por supuesto. A ver, muchachos, por favor, si se van acercando, si me van acompañando. Y bueno... Acá con la señorita. Ah, todos de saquito y es otra cosa. Muy bien. Muy bien. ¡Apa! Pero traen una buena moza. ¡Apa! Y la nena que traemos a bailar... La palomita. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Tener bajo el burlón. Mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Lai, lai, lai! ¡Volver! Con la frente marchita, las nieves del tiempo la que hago me hicier. Sentir, 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 es un soño la vida. Que veinte años rechada, que febril la mirada, que errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrar a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez, a un dulce recuerdo. Que hoy lloro otra vez, a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez. ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! Bueno, a ver señorita, dígame qué le pareció. Y la verdad que me están convenciendo, parece música. ¿A usted le parece? Sí. Nada más que le parece. Y la niña canta más o menos bien. Sí, ¿no? No tendrá sus curvas, pero tiene otras cositas también. ¿No es cierto? No me haga hablar. Bueno, ¿le parece que probemos con otra, a ver si lo terminamos de convencer? ¿Otro tambo? Eh, por favor. Dale. Venga, por favor. Venga, por favor. Venga, por favor. Venga, por favor. ¡Venga, por favor. Venga, por favor. Venga, por favor. Venga, por favor. Mangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo que es sordo y que es mudo recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que a humo nada le importa Tira, tira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No hay pere nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Ni un favor Ni un favor Por favor Muchísimas gracias Pato Bueno, otra cosita Ahora, otro aplausito porque papá le va a dar un beso a la nena, a la bailarina Fuerte el aplauso Camila y Claudio Fuerte el aplauso, che Bueno, a ver señorita Dígame Sí Ya Tengo la frutilla del postre Ya si con esto no se convence Le invito ordenadamente que se vaya a la mismísima puerta Epa Ah, bueno Puerta, dije Escúcheme, pero antes que nada Más tarde se van a juntar en algún lado Yo pasaba a ver, Dios Si mi señora me deja, sí Listo Después hablamos Bien Dígame Nada, le quería decir que nosotros hacemos este tipo de versiones Reversionamos canciones, sí Y lo usamos como caballito de batalla Para este ejército de locos y atrevidos artistas Oh, y seas el poeta ahora Si por causa hay chapecas en la chingana se alza un camote Si por causa hay chapecas en la chingana se alza un camote Ha de llevar cuñado un poco arrastrado de pericote Ha de llevar cuñado un poco arrastrado de pericote Juegue, lucha y mañana y si las ganas se han topezado Apetezco el culillo de de un coscacho si se ha enculado Apetezco el culillo de de un coscacho si se ha enculado Hueca de los menducos que siempre tiene sabor a poco Apetezco el culillo de de un coscacho Cuando le falta el aro, seguro nada en los chocos Apilen a dobones, no se me hagan los huevones Música Música Y la carne a la masa o piche asado con la cariña Música Y la carne a la masa o piche asado con la cariña Música 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 Fuerte el aplauso, Raúl Reynoso, Federico Chavero y nuestro Marcelo Sosa, grandes guitarristas y artistas mendocinos. Muchas gracias. Siempre apoyando el arte mendocino. Y en esta parte nos vamos sin siempre acordarnos de que más vale decir la verdad y no andar por ahí con una careta. Nosotros nos pintamos la cara para decir la verdad. Con ustedes una hermosa banda y la murga les canta Hipocresía. La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay de al que no se desvanezca. Y todo el mundo insiste en que no entiende porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado y del presente. Fulgando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera y su lema es albese quien pueda. Y así la cara del amigo, se funde en la del enemigo Los medios de información, aumentan la confusión Y la verdad es mentira y viceversa Muestra desilusión, crea desesperación Y el ciclo se repite con más fuerza Y perdido entre la cacofonía Se ahogó la voluntad de un pueblo entero Y entre el susurro y el abel María No distingo entre preso y carcelero Adentro de la hipocresía Ya no hay izquierdas ni derechas Solo hay excusas y pretextos Una retórica maltrecha Para un planeta de ambidiestros Hay una infamilial, injusticia social Y solidaridad con el vecino De ahí es que surge el mal Y el abuso oficial Termina por cerrarnos el camino Y todo el mundo insiste en que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven mierda Ya hablamos del pasado en el presente Dejando que el futuro se nos pierda Viviendo entre la hipocresía La era, la era, la ira, la ira, la ira La era, la ira, la ira Queríamos presentar la banda que nos acompaña que le llamamos Banda 15 porque fue armada para la ocasión Gaby Narváez en el bajo Pepe Sánchez en la percusión Mario Lombino en acordeón y Mariano Moreno en teclado Tremendo honor nos estamos dando Y como les dijimos que esto es una fiesta igual aunque reflexionemos Gracias por la luz Maymar Ahí va Sigue siendo un festejo Vamos Tenemos a otro honor de invitar a los compañeros de Pariola Choca Buenas noches Un gran honor haber compartido estos 15 años de carrera con estos delincuentes Con esta murga de putísima madre hemos choreado en cuanto gallinero había Ha sido fructífero Hemos puesto una gran avíscola Así que bueno, nada Vamos a compartir un tema que que hicimos muchas veces en muchas ocasiones Podrán correr Podrán callarnos Podrán callarnos Con un coro de gato negro Hermanitos de desgracia Cantamos en los vergeles De estas almas solitarias De estas almas solitarias Ay, ay, ay Tremendo a ver a los santitos Ay, ay, ay Pa' que se acuerden de estos pañas Terminamos Como las semillas De estas uvas amargas Como ese sauce ahuecado Que cobija las abejas Soy como ese brote Soy como ese brote Que resiste a las piedras No van a ser fiertos leones Resulten palas o tritones Como tira el mundo Como empuja el mundo Siempre en la mano de negros Y dice, vamos ahí No, no van a matar No, no van a matar Saqué mi bolsa de mierda Pasan los basureos Los basureos de la soledad No, no van a matar No, no van a matar Saqué mi bolsa de mierda Saqué mi bolsa de mierda Pasan los basureos Saqué mi bolsa de mierda Y en la luna Los muchachos se suicidan Tras la pollera de las pibas Asoma su santo herrera No, no van a matar No, no van a matar Saca el bolso de mierda Pasa lo basurero Lo basurero de la soledad No, no van a matar No, no van a matar Saca el bolso de mierda Pasa lo basurero Lo basurero de la soledad No, no van a matar No, no van a matar Saca el bolso de mierda Pasan lo basurero Lo basurero de la soledad Que se escuche ahí dale No, no van a matar No, no van a matar Lo basurero de la soledad Lo basurero de la soledad Lo basurero de la soledad Muchísimas gracias, viva la buena moza, carajo Bueno, y en el tren del rock tuvimos la posibilidad también de trabajar con Caramelo Santo Y como estamos en una fecha muy especial para ellos desde el sentimiento No pudieron estar presentes, así que se la cantamos nosotros, muchas gracias ¡Ven! ¡Somos Carlejo! No somos estrellas del mar, somos cangrejos del río Que llegan todos mojados para andar con la corriente, dando tumo a los caminos No somos estrellas del mar, somos cangrejos del río Que se cubra con la tierra, que planea la esponja, que tan solo paga amigos No somos estrellas del mar, somos la masallama Somos los que quieran mo' ¡Quieren mo' ¡Quieren mo' ¡Uma, maye, zalake, zalake, zalake! Somos estrella de mar, somos cangrejos de río Eres gigante como un salgo barata con la corriente, dándote un buen camino Somos estrella de mar, somos cangrejos de río Que se junta con cualquiera, que planea la epopeya, que tan solo es para amigos No somos estrella de mar, somos la manza ya más Somos lo que queramos, queramos, queramos Umamayen, salake, salake, salake Umamayen, salake, salake, salake Pom pom, uom pom, uom pom, uom pom 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 cangrejos, pom pom del río, con las estrellas, pom pom del mar Pom pom cangrejos, pom pom del río, con las estrellas, pom pom del mar No somos estrella de mar, somos la manza ya más Somos lo que queramos, queramos, queramos Umamayen, salake, salake Umamayen, salake, salake, salake Gracias, invitamos a la banda Volantines Antes que nada para mi hermano Landroide que onda por ahí Que un día llegó con el estribo de esto En el barrio En el barrio En el barrio Pasan cosas raras Cara sucia Volve a soñar Para mi hermano Landroide que onda por ahí Que un día llegó con el estribo de esto De la jungla de la vida hasta el cañaveral Enredándose un rulito se va a jugar Una piola y un palito, una gorra y un saquito Un trompito y un dueñito que lo hace girar En el barrio están pasando cosas raras En el barrio están pasando cosas raras Los tambores juegan, la música llama mamá Su inocencia de criatura lleva puesta de armadura Y un moquito que se cae al respirar Tiene barro en sus manis, con tron en sus deditos Y la bermuda es dos talleres de mar En el barrio están pasando cosas raras Los tambores juegan, mamá La música llama Angelitos en pijama, vienen a sacarte de la cama En la escuela en los comedores, cantan pajaritos de colores Cara sucia sale a volar, cara sucia sale a jugar Cara sucia sale a soñar, la luna está redonda en el algarrobal La luna está redonda en la escuela La luna está redonda en el algarrobal 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 Feliz cumpleaños Buenamosa De corazón, de la vida Muchos años, con muchos años más Hicimos un camino ¿Y qué camino, eh? Y ese camino nos trajo hasta aquí Nos presenta el hoy Y fue el canto que puesto en mil gargantas Desparramó la alegría por todas las acequias Y transformó la siesta en carnaval Esta moza no sería nada sin todas las personas Que desde hace 15 años estuvieron, están y estarán Arlequines que supieron desenmascarar la realidad para transformarla Y despertar así muchas y muchas sonrisas en el público Hoy nos damos el placer de festejar Algunos de ellos ya no están, pero están presentes, siguen presentes Y otros están entre ustedes, ya los vi Y otros cuando se fueron abrieron puertas y más puertas Para todos ellos va este abrazo Y este gracias Hoy la buena moza canta Con algunos de los tantos Que en estos 15 años pasaron Y dejaron su alma Estampada en una retirada Pasaron los personajes y nos dejaron Historias que se parecen a la verdad Sus voces se irán durmiendo en el silencio Para vestirse de encanto Para vestirse de encanto y regresar Y a poco se va ocultando el sol de la murga Su ruido del escenario se alejará La luna no va anunciando la retirada La murga ya se prepara para marchar Pero el corazón del bombo jamás irá Porque seguirá latiendo hasta el final Todo es lo que parece trichado en cuenta A Momo le duró poco su vanidad De tanto mirar su ombligo se quedó ciego Y ya no pudo ver clara la realidad Pero siempre hay algo que ocurre y nos despierta Y entonces nos damos cuenta de la verdad Que aunque parezca muy duro hay que enfrentarla Cambiar esa desazón por felicidad No hay mal que dure cien años ya lo verás Porque la alegría siempre te salvará Que cuelguen mil pasacalles y mil banderas Que digan que la alegría no se va más Que no pasen por la tele, que estén los diarios Y en cada semblante triste de la ciudad Que cada calle se cubra de sermentina Que se detenga el tiempo en el carnaval Que Momo diga que sí, que nadie diga que no Y que se detenga el tiempo en el carnaval ¿A dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir, a dónde irá nuestro amor Si no se detiene el tiempo en el carnaval Que la despedida quede que la despedida Para que la murga empiece en el final Que toda la murga que antes vino a fiestar Que toda nuestra alegría jamás será Nadie se arriesgue a tocarla Menos a insultarla, no habrá compasión Nos cuesta mucho ganarla, mantenerla lejos Del miedo y del odio ¿A quién se vistió de honrado? Y dejó a un costado toda su integridad Y el pueblo robó con descaro Pero no podrá robar la ilusión Porque va a aplodecer una y otra vez la alegría ¿Quién podrá contener la certeza de ser una cerca porfía? Que no va a desistir hasta el fin conseguir La verdad Un pueblo caminando Y entre todos cantando Solidar Juntos creando el momento Locos de contentos Haciendo el futuro puro Sin dar nada por perdido Sin darse por vencido Alejando el futuro Con los pies bien sobre la tierra Sueño y la grandeza Para continuar Ponte ganará su propia causa Y mil pájaros cautivos Podrá liberar Porque va a florecer una y otra vez La alegría Para poder vencer Es preciso crecer y cuidar la alegría A pesar del sufrir A pesar del sufrir siempre hay que sonreír y cantar Porque solo cantando la alegría está salvo de su final Hay que cuidar la magia de los tableros Y resguardar la alegría está salvo de su final Y resguardar su encanto de la cordura Y si no, da el futuro por terminado El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval Nos salva de la locura Y su ritual Le abriga siempre en su brazo Siempre nos van a volver Y volverá Para darnos una ternura Con la ternura Con la ternura El carnaval El carnaval Nos quedan siempre en tu mano Soñando con el regreso Y nos vamos ya Pero quedan las heridas Y su Ahora espera el mejor momento Y se abrirá Y se abrirá Como la flor más sencilla Como una flor se abrirá Y buscará Abrigo en tus sentimientos Para brillar Y darnos la maravilla Florecerá 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 La buena moza En tu pecho Por suerte hay muchos más En esta murga que pasó desde hace 15 años Pero hemos hecho un gran esfuerzo Para que algunos estuvieran presentes Y aunque no se lea la letra Porque es del 2004 la canción Les agradecemos igual A ver, vengan Empiezo Luisa Berastain Salvador Romano Andro Gómez Pipi Morgui Pelo Merelo Pupi González Quique Es Martín Sosa Fede Arra Hugo Verón Daniel Palta Eduardo Romero ¿Hay alguien más que me olvide de los que estamos acá? Y además Estuvo presente También me dicen Leo Párez El chueco Cardoso Aquí está Está Darío Rondán por ahí Bueno, en realidad Queremos dejar este tema como muy fuerte Porque consideramos que el valor de la gente que pasó por aquí es grandísimo Y por más que hoy no estén Hoy no seríamos esto Sin el aporte de ellos Y el tiempo que le dedicaron Y el amor Así que Gracias compadres ¡Aplausos! 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 Nos encanta la madera Madera Y el tablado donde cantan Igual hay que marchar Pues el sol ya tiene prisa Pero la marcha camión Sonará Y así se va A caminar A paso lento O en carrera Contra el viento Los caminos que hay que andar Y así se irá A otro lugar Otro pintado De algún pibe que ha esperado Pa' ver la murga cantar Y sonreirán Los que hay que andar Si hemos llegado Como otros lloran Cuando la murga se va Y escucharán Lo que vean Esos cantores Soñadores Cuando cantan Su verdad Hasta luego Señores Hasta luego Volveremos Como vuelve el carnaval Un estorbo Pa' que mienten Pa' el trancero Una mano Pa' que no quiere callar Hasta luego Hasta luego Señores Hasta luego Volveremos Como vuelve el carnaval Un estorbo Pa' que mienten Pa' el trancero Una mano Pa' que no quiere callar Hasta luego Señores Hasta luego Volveremos Como vuelve el carnaval Un estorbo pa' que viente pa' el transeo, una mano pa' que no quiere cantar Hasta luego, señores, hasta luego, volveremos como vuelve el carnaval Un estorbo pa' que viente pa' el transeo, una mano pa' que no quiere cantar Hasta luego, señores, hasta luego, volveremos como vuelve el carnaval ¡Gracias! 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 Reconaremos la misión primordial de pintar la loca realidad con una pizca de piedad, de pintar la realidad.